un Dagon, un Dagon, a ese le bajó la vida loco, ve, uff, tiene mucha más velocidad que yo listo, listo, ahí está en la stand ahí está en la stand ya, no me fui porque me iban a matarse, o sea, mira, hay un titán allá hay alguien por allá campeando no mames, loco ¿qué es esto? ¿quién me bajó la vida así? uff, bueno, este man se dio cuenta que tengo anti sigilo loco, pero, ¿quién, qué carajo es este? este es un hijo de su madre malparecido, loco qué asco mira, y lo peor es que me mató y me sigue matando le quité la habilidad del Tiffon para tener más velocidad porque lento estas armas hacen de muy cerca daño de lejos no, así que yo dije, joder, no voy a hacer un carajo aquí sí le voy a meter con todo a ver si enciendo el potencial, ¿no? a ver si hago algo a ver si le bajo la vida no le bajo nada no recibe nada o sea, con el 8 coche está jodida la vaina vámonos, 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 vámonos ayúdenme pues que son pro me mataron han pasado como mil años desde la última vez que probé a la Spike porque me las quité yo antes de nerfeo me las quité y hoy las voy a probar así que déjame tu opinión ¿será que van a servir? ¿en tu liga están sirviendo? ¿o ya son caca? no sé qué esperar porque tengo un Tiffon por allí alguien me dijo pinceladas ponle este drone al Tiffon para que funcione mejor y yo dije, joder lo voy a hacer porque ese consejo me suena muy bueno tengo el siguiente Tiffon mira tengo dos nuclear amplifiers un solo laser stand para poder maximizar el daño lo más pronto posible vas a luchar contra un Lynx contra un Ophion se van a ir muy lejos y tú vas a quedar atrás yo le coloqué la habilidad fantasma me quedé sin la habilidad principal del Tiffon pero no importa porque tengo más velocidad y me voy a concentrar en hacer pedacitos a los enemigos no se te olvide de suscribirte al canal si te gusta esta clase de videos y darle un like caso que eso ayuda muchísimo a tu panita pincelada vamos a ver que sale estamos acá activos en una nueva emisión de War Robots tengo las Spike los arpones nerseados y a ver eso seguro que es a ver que es eso pelotas pelotas y por allá hay un camper más pelotas super bien me parece que la pelota es la mejor opción para destruir la jugabilidad de los Chokochis y está bien me parece genial yo me pongo esta baliza no los puedo perseguir porque hay bajar subir esperemos que este man baje y los persiga a él a ver aquí sí capaz abre la pelota déjame ver no la abre pero le voy a ir calentando la pelota sirve demasiado demasiado para calentar el el nuclear amplifier sirve bastante lo único que veo que a mí no me sirve con estas armas vamos a ver vamos a ponernos ok aquí abrió por fin abrió a ver si lo mato perfecto hay otra lo copié masificación de pelotas no hay más robots en el juego hay un camper hay que tener cuidado al camper a ver si el camper nos totea tiene miedo tiene miedo ahí le huele miedo ahí puedo leer desde acá los pañales cagados ok yo voy a tratar de esconderme oye la baliza ay saca el agarre no sé ok eso que tendrá este man que será no sé parece scorpion pero no lo sé este tiene anti sigilo por lo que veo no tiene rompe escudo pero él tiene rompe escudo su habilidad bueno ahí ya lo mataron yo me voy como que si no me fuesen visto nadie me vio voy a intentar darle al ocho coches tengo anti sigilo así que no me cae mal si este es el lado negativo de esto y es el alcance de las armas pero él vino así que estuvo chido poder destruirlo a ver que hay acá yo te he dicho este llame a esconderme y presionar aquí ok vamos a leer a este no importa que pongan sigilo porque yo tengo anti sigilo por el dron si gente para que ustedes entiendan y no piensen que es que ando hackeando el juego el de hombre anti sigilo joder está pegando duro papá aprieta esas nalguitas porque esto tiene pinta de estar decente si ojo ahora hay ahí alguien campero otro campero creo que hay un ocho coches aquí y hay un reaper allá si voy a poner un poquito más acá para evitar la muerte tan fácil esto que es no sé qué es esto realmente voy a tratar de activar la nave perfecto uff loco ya va a ver si a este le bajan la vida yo lo mato uff uff loco ya lo mataron ya lo mataron lo veo bien ojo lo veo bien obviamente es un combate de cuerpo a cuerpo que da mucho que desear ojo loco este vino con todo vino con todo y vino molesto él dijo yo te mato a ti porque yo soy un ocho coche soy un ocho coche ok el ocho coche le active las stands si no me equivoco y ahorita va a activar la habilidad vamos a ver si lo podemos matar ocho coche uff loco alguien me robó la kill ah no si pude si pude matarlo ok hay varios molestos por lo que veo hay varios a varios jugadores molestos pero este está tan molesto que me donó el robot dijo no yo te lo dono para que no te molestes tanto está bien bro me parece genial yo no puedo aquí viene otro ocho coche o es el mismo es otro manco ocho coche no mames loco déjame déjame tranquilo bro déjame tranquilo yo sé que es un ocho coche pero déjame tranquilo loco no me hagas bullying ay 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 ocho coche bro si ves este video deja de ser manco loco vende 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 esa cuenta véndesela véndesela a alguien que sepa jugar véndesela porque me das es que ya ni sé qué decir de lo que me das vamos a ver si puedo matar a ese titán no joder no le hago nada loco a ver un golpe un golpe aunque sea vamos que se quedó sin habilidad le quité un arma vamos que no me vea el amigo que no me vea el amigo bueno estuvo bien ahora está chetado no obviamente que ya no está chetado antes fue a ser matado a todo el mundo súper rápido pero está bastante bien yo diría que muy bien estos manes se están abriendo súper bien déjame tratar de matar a este hay que hay que tratar de matar a este bicho para que no nos roben la baliza es fundamental que no nos roben la baliza uff loco dejame ir para atrás a ver si puedo salvar a mi amigo todavía existe no ya lo mataron ok no puedo salvar a ningún titán porque ya no nos quedan titanes loco me está dando laxation habilidad nueva cuál? laxation es un poder solamente para los free to play ok aquí cayó alguien o sea caí yo caí yo a ver ok aquí viene alguien molesto por el otro lado loco pero por qué la gente se molesta tanto Es un juego, paz y amor, bro Paz y amor, bro Vamos a liquidar este ¿Este es un titano? Este sí me interesa liquidarlo Uff, loco, puso Fakeshift justo en ese preciso instante, ¿no? No mames, loco Aquí tengo, aquí tengo Ok, tengo escudo Déjame ver si se la puedo meterse Ven, ven, ven Ven que tú me estabas buscando, mi amor Ven Ven que tú me estabas buscando Exacto Ese fue tu final Otro que necesita vender la cuenta porque No mames, loco Se vino confiado Para Mándalo para su casa, papá Para su casa Ese ocho coches se volvió loco Y se me donó Y yo le hice travesuras Con las Spike Lo mandé para su casa A ver, vamos a ver los enemigos A ver qué sale Este estaba bien, ¿no? Este fue uno de los últimos que me donó su bot Creo que este es el que El que me estaba persiguiendo con los ocho coches No, tiene nada más uno Quizás era este No sé No sé No sé cuál fue, gente, de verdad Pero bueno, el equipo enemigo estaba mil veces más fuerte Tenía demasiados ocho coches Sí Yo calculo en lo personal Yo en lo personal Creo que estas armas Quedaron bien Bien decentes Quedaron competitivas Lo único malo Es que Con este nerfeo Pixonic la fuese puesto en 200 metros Fue sido súper, súper genial, ¿sí? Ya esto de decisión de Pixonic No es decisión de uno Ya sabemos que todo lo que está chetado Es muy nerfeado luego Gracias a la persona que me dijo O ponle esto al tipo Para que se vuelva mejor Sí que sí Te lo matan igual fácil Pero joder Hace mejor desempeño Se les quiere mi gente Que la sigan pasando muy bien Bye bye